El mensaje oculto tras la felicitación de Navidad de Kate Middleton y el príncipe Guillermo. Hay un detalle que, aunque en un primer momento no parece tener importancia, es una técnica que llevan utilizando años en la Casa Real Británica. Las redes sociales enloquecieron ayer tras ver la felicitación navideña de los príncipes de Gales y sus tres hijos. Aunque les vemos de forma habitual, no habíamos reparado en cuanto han crecido y nos ha dejado impresionadas que George, con tan solo diez años, es casi tan alto como su madre. Ha sorprendido también el gran parecido que tiene Charlotte con Kate Middleton y, para todos los que seguían pensando que Louis era un bebé, ya tiene cinco años y tiene un gran parecido con su padre y su hermano mayor. Como es tradición por estas fechas, los ahora príncipes de Gales nos han regalado una felicitación de Navidad totalmente temporal, sin motivos festivos, un posado familiar que esta vez ha destacado por ser en blanco y negro. Habitualmente es en el campo y a color pero esta vez parece perfectamente hecha y estudiada en interior. O así están haciendo ver los más conspiranoicos que están en redes sociales que afirman que hay un mensaje secreto tras esta estampa familiar. Ha llamado la atención que los cinco han posado con locks a juego, todos aparentemente con camisa blanca y, por lo visto, esto es un detalle que no hemos tenido en cuenta y que tiene un significado mucho más relevante del que podamos pensar, el mensaje detrás del posado navideño de Kate Middleton y el príncipe Guillermo. Este ha sido un año muy agitado para la Casa Real Británica. Empezando por la guerra abierta entre el príncipe Guillermo y su hermano Harry, la muerte de Isabel II y el ascenso al trono de Carlos III después de tantos años de reinado de su madre. Son sólo algunos de los cambios, sucesos o polémicas que han sacudido este año a la familia Real Británica. Por eso, ahora más que nunca, tienen que mostrarse unidos y demostrar que sigue siendo una institución fuerte. Pues bien, cuando el matrimonio del entonces príncipe Carlos y Lady Di comenzaba a tambalearse, en su posado navideño sus dos hijos salían con camisas blancas como símbolo de que el futuro de la corona británica estaba asegurado. Esta es exactamente la misma técnica que han hecho con los príncipes de Gales y sus tres hijos, donde todos han posado con camisa blanca, como símbolo de que son el futuro de la corona británica. Si llegaste hasta aquí escríbenos desde qué país nos ves. Hasta la próxima.